Esta semana en Causa y Efecto. La detención de los exgobernadores de Tamaulipas y Veracruz, Tomás Jarrington y Javier Duarte. Sus implicaciones en los resultados del PRI en las elecciones. El apoyo de universitarios mexicanos para seguir preparándose en Europa y las nuevas disposiciones para terminar con los abusos de las aerolinas contra los usuarios. Son algunos de los temas que esta semana ponen a discusión desde sus perspectivas periodísticas Miguel Ángel Rivera, Leonardo Valadez y Guillermo Correa en Causa y Efecto. Martes 18 horas, jueves 21 a 30 horas. El Canal de Morelos.